Y ahora, vamos arriba, almacenado, que no sepa matas al palo de gato, a tocar Llegó el viernes, pintó la gira, hacemos la previa en la esquina Fumando un toque, tomando la guerra, nos vamos, nos vamos, te gira Chico pa' la bailanza, en la como pateguaya, tomamos y fumamos, cabriamos ¿Dónde están los pibes? Quiero que levanten la mano Los pibes, las pibas, las manos al palo, los pibes, las pibas, que andamos, te gira Y ahora, vamos arriba, almacenado, que no sepa matas al palo de gato, a tocar Llegó el viernes, pintó la gira, hacemos la previa en la esquina Fumando un toque, tomando la guerra, nos vamos, nos vamos, te gira Chico pa' la bailanza, en la como pateguaya, tomamos y fumamos, cabriamos ¿Dónde están los pibes? Quiero que levanten la mano Los pibes, las pibas, las manos al palo, los pibes, las pibas, que andamos, te gira A tocar A tocar ¡Gracias!